He intentado, tío Voy a hacer otro vídeo A ver si se... Voy a hacer la revancha Uy, va a 988 de ping el Adri Que sí, que sí Pa' mí que no está vivo aún Llorazo, eh ¿Quién ha hablado? Vale, este es mi último pa' mí Que quiero ver A ver si he pichado al jugador este Tío, que me... He estado como una hora intentando picharlo esta tarde Y he perdido el tiempo Y lo siento igual ¿Tú me lo que haces, Adel? Oigo Vale Joder, me ha pasado Mira qué toquecito es Madre mía ¡Ojo! ¡Fran! ¡La pared! ¿Tú? ¿La pared de qué? Que me has hecho una pared sin querer Sí, sí Ha metido ahí un mandazo ¡Ay, no! ¡No! ¡Uy! ¡Pero qué es esto! ¡Joder, Adelio! ¡Iba al palo, eh! ¡Iba al palo! ¡Míralo cómo iba al palo! ¡Ah, pues no! ¡No iba al palo! ¡No iba al palo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué sucio! ¡Sagre sucio! ¡Ya! ¡Joder! ¡Ay, que me pican los jodis! ¡Otf! ¡Ojo! ¡Esta es mía! ¡Hijo de puta! ¡Uuuh! ¡Qué golazo! ¡Ja, ja, ja! Pablo, qué estrategia Pablo, qué estrategia Mira, ¿eh? Qué remate Un remate sólido Un remate Primero le choco a Pablo Para que se coloque Los envidiosos dirán Que lo he hecho a Greve Pero no Los envidiosos dirán Que lo he hecho a Greve Ah, vale Ahora entiendo ¡Ojo! Vete apretando Vete apretando Al cuadrado ¿No? ¡Sí! Mira, mira, mira Mira, mira Del tono a la mecha Otra vez ¡Oy! ¡Oy, va! ¡No! ¡Fran! ¡Uff! ¡Oye, qué menudo! ¡Qué maldado! ¡Centro! ¡Hijo de puta! ¡Me lo ha quitado en la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Relaja, Vegetta! ¡No la veo! ¡Uy, Adri! ¡No! 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 ¡Ay, qué suerte! Estaba dando vueltas ahí Estaba yo ahí dando vueltas Como un tonto Ya verás Pero mira cómo pasa yo ¡Uy! Mira, yo ando ahí vueltas Como un tonto No, yo estoy Yo estoy Yo estoy Para darle ¡Ay, no! ¡Pfff! ¡Ay, no! ¡Pfff! ¡Uff! ¿Pero por qué no va a girar el coche? Mira qué guay Bueno, madre Sube la, sube la, Adri Sube la ¡Coño! Hostia, que misil Agua ha salido ahí Mira, mira, mira No la toques, Adrián Tío Ojo Ojo Como lo he descolocado Dale No 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 Hijo de puta Mira cómo era liado el pago Sí, sí Lo he visto, lo he visto Hostia, que parece, eh Ay, qué autopasa Impresionante No Pero cómo ha llegado hasta aquí No ¿Qué es esto? El pavo es Que ha hecho esa jugada Otra vez Y ya me tiene Dos Este es un golazo Realmente Tío Tío ¿Qué piensas Que están con el puto grupo, loco? ¿Es silenciado? ¿Cómo lo tengo, yo? No, si lo tengo silenciado Lo que pasa es que me salta Guau, qué Guau Esto se remonta, eh O no Uy, qué bueno, cabrón Bueno, me he llevado a todo O sea Bueno Ay, que no llego Vamos, Fran Qué jugada Qué jugada Cómo te he visto Sabía yo que ibas a subir Madre mía Mira, mira, mira Cómo he llegado yo Los magos del balón Madre mía Me voy yo, eh Por cierto Ojo 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 Adri Adri Buen disparo Buen disparo A mi Me quedo parada Digo, la va a despejar Badri, badri Ay, no 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 Que vaya alguien Que vaya alguien Fren, fren Buena, buena Fren, buena Uff Chico, mala suerte Joder Tío, no sé dónde está Maní, golpea tantas Joder Vamos 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 Adri Adri Uy, va Acabo Ah, ya está Acabo Bueno No Ah Escúchame Los otros Han tenido la suerte Sí, sí No, son buenos Qué monos mis huevos Si los otros no han hecho nada Mira, uno ha hecho 20 puntos Y el otro 20 Tiene que pasar balón Adri se va Madre mía Bueno, pues nada Adri Adri